El legislador Fernando Valdés aseguró que la fuga de una persona de una dependencia policial es gravísima y que en la comisión de seguridad solo se trató superficialmente el tema. La verdad que en lo personal yo creo que nada me sorprende, esto habla del deterioro de la institución policial gravemente deteriorada. No es la primera noticia que nos sorprende a los tucumanos de fuga de comisarías, hubo muchas anteriores. Entonces acuérdese una donde había un señor que estaba vinculado con temas de narco, que estaba detenido en la comisaría del Fingallo y un día decidió irse, salió y se fue. Bueno, un conocido caso y así como ese muchos hechos de igual naturaleza que hablan de una situación grave, grave. Un tema que excede largamente solo este tema. Hay muchas cuestiones que hablan de que el tema de seguridad es un tema que no está siendo bien resuelto por el Estado. Y esto hay que tomar nota y decidirse actuar. El gobernador tiene en su despacho una cantidad de sugerencias que le hicimos llegar como comisión de seguimiento de la emergencia vinculadas al tema del funcionamiento de la fuerza policial. Que es un tema clave. Hay que valorar resultados, hay que medir las respuestas que se... qué grado de éxito tienen, mirar hacia adentro de la institución policial cómo funcionan. Estas cuestiones se pueden evitar. Y tiene que haber responsable en la fuerza y fuera de la fuerza.